Últimamente me he dado cuenta que hay personas que les gusta hacer combinaciones extrañas Pero en última saben rico Un ejemplo, combinar el McFlurry con papitas a la francesa Eso sabe rico, ¿no? Pero en mi Instagram preguntándole a ustedes Que cuáles eran sus combinaciones extrañas que sabían ricas Me topé con unas que en serio se pasan No sé qué tan ricas sean, hay unas que sí se ven Pero pues pelo, vamos a primero a mostrarlas Y después a dar nuestra reacción Metámonos por acá al set Aquí estamos con Joseph, que va a ser el participante número uno Y con Eric Negro, yo siento que nos están mamando gallo, güey En una sí creo que nos mamaron gallo ¿Quién fue el que escogió las preguntas por qué? Parce, tenemos aquí leche condensada con choclitos Ese se ve rico Pero hay unos artistas Porque solo se le puede llamar artistas A los que... Que salieron con el famosísimo Sardinas con leche No, a este yo no lo voy a probar porque a mí no lo voy a probar No me importa Ay, sí, lo prueba Yo no como pescado Hay que aclarar que Joseph no come pescado Pero hoy va a comer pescado Pero esperen, ahora sí vamos con qué nos vamos a topar el día de hoy Por este lado tenemos empanadas con lechera ¿De qué son las empanadas? Son de arrocito con carne Cuajada con galleta Oreo Nutella con huevo cocido Cheetos con arequipe Cheetos con arequipe Siento que este va a ser el mejor y el más rico Salchichón con Nutella Salchichón con Nutella Me suena ¿Salchichón de pollo o de carne? Ese es de pollo Artistas, ¿no? Artistas Pan con agua Desayuno En algún momento de nuestra vida hemos desayunado pan con agua Pero nada, qué chimba Vamos a probarlo Yo lo he probado, yo lo he probado Usted ha comido, ¿no? Sí Chocritos con lecherita Bueno y malta con leche He escuchado yo, he escuchado yo que hay energía, que es buena, que es nutritiva, así que descreve Sartinas con leche No sé qué... Ay, no te adelantes, no te adelantes, no te adelantes No sé qué tan bueno sea eso Tenemos agua... Agua te castell con panela Esto, quiero decirles, esto es espectacular para una mascarilla capilar Ahora, comiéndoselo Uy, no, me salga loco, ¿no? Y el aguacapia está verde Tenemos soda con leche Soda con leche Soda con leche O sea... Sube la bomba No, leche con gas Leche con gas Y tenemos aquí... Bombonbun Bombonbun con gaseos Boliquesos con lechera Estos son tritos Listo Y tenemos chocolate con pollo Que esto aquí tenemos unos nuggets Así que, pues bueno, muchachos ¿Qué les parece si iniciamos de una vez con esto? ¿Qué les parece si sacamos el pescado de esto? No, no lo vamos a sacar Yo apuesto a que alguien va a vomitar Por lo menos dos de tres van a vomitar ¿Sabes qué? Aparte de esto vamos a hacer un experimento Porque se preguntarán ¿Por qué tengo el micrófonito aquí tan cerca? Y es que aprovechando que todo esto está callado Cuando lo probemos Vamos a ver cómo se escucha Cuando lo coman Así como los... Hay gente que le gustan esos sonidos Entonces vamos a ver qué tal Empecemos Vamos a empezar con el que yo creo que es el más suave Que es la polimata con leche ¿Va? Tengo que confesar algo Y es que a mí no me gusta O sea, la leche, tomármela sola O verla ahí No me gusta Tengo que tomármela en un yogur o una gente Algo así Pero es extraño Bueno, no Vasitos de utilería Listo chicos Café Salud Con la izquierda para que se repita señores Yo le meto a la derecha para que no se repita esto Salud Salud Mi gente Comparte este video Rico Rico Y además nutritivo Ya lo había probado Rico Bueno, a este le vamos a dar un... ¿Va de dónde? ¿De 1 a 10? De 1 a 5 A este le damos un... Yo le doy un 5 Porque no estuvo desagradable De hecho, es algo que me pudiera tomar ¿Qué les parece si seguimos aquí con el pollo con chocolate? Pollo con chocolate Señores Sírvanse Vamos a ver qué tan bien o qué tan mal sabe un pollo con chocolate Y... Salud Salud Sienta Bien Parce, yo pensé que me estaba mamando gallo con esta Pollo con chocolate no sabe mal Pues también es que es un nugget, ¿no? Pero no creo que afecte Otro 5 Otro 5 Otro 5 Pues no lo haría, yo le doy un 4 ¿Qué es lo que se ve en esto? Lechera con boliquesos o chistris Cualquiera de los otros Yo no soy mucho de dulce Pero está bueno Empalaga, pero está bueno Uy, no, no, 5 Cinquísimo Bueno, nos... Métale, métale, está buenísimo Nos hemos llevado sorpresas hasta el momento porque... Vamos bien Vamos bien porque yo pensé sinceramente que me estaban mamando gallo con el del pollo con chocolate Buenísimo, ¿no? Y el pollo con chocolate sorpresivamente sabe rico Bueno, yo me voy a poner pesa hongolo Yo me voy a poner pesa hongolo Vamos a ir con salchichón con chocolate Salchichón con Nutella, agarrate Catalina A ver Sí, yo lo unté bien Ahí está, mostrá, Pelú Salchichón con chocolate Agarra Ya, 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 ya está Listo Salud A su salud No lo haría Pero no es desagradable No, rico La cara de Pelú Pelú O sea Ustedes tienen que probarlo en sus casas para que sepan Estamos reaccionando realmente Y no sabe mal Yo le doy un 4 también Yo voy a utilizar Nutella con otras cosas Ay, pate esa mano, dale a pate ¿Cuánto estás? ¿Cuánto estás? Mirando, adicta ¿Cuánto estás? No se quite que no lo va a pegar No lo va a pegar No lo va a pegar Venga, para que le pegue Bueno chicos, ahora vamos a probar Oreo con cuajada, ¿te vas? Siento que puede funcionar el Oreo con cuajada ¿Un chillo? ¿Un chillo? ¿Un chillo? ¿Sabe bien? ¿Valleta? Haber pedido tu opinión Ahora yo voy a botar con uno Que sé que siento que también está entre los más jodidos Es huevo cocido con Nutella Huevo cocido con Nutella La yema se la come abajo, yo no me voy a comer una yema Se la come, yo sé Bueno, esto a la presentación no creo que se vea muy agradable Vamos a probarlo, es importante no que se lo pasen, sino que lo prueben y lo degusten No lo haría Tampoco lo haría, pero no sabe mal No sabe mal Pero es por el chocolate Es la Nutella ¿Has hecho una Nutella a la sardina? A este le damos un 2 de 10 O sea, te lo comerías Listo, mañana me hace el favor y se prepara un huevo y se le echan Nutella Es que tú lo harías para comer Ejemplo, 5 que en la escala 5 es Derripte Lo voy a hacer Ejemplo, esto, 5, lo voy a hacer Va a pasar Bueno, vamos rápidamente con choclitos Porque la gente yo sé que está esperando que probemos la sardina con la leche Choclitos con Esos son los chitos Chitos con arequiped Que a ver, yo te lo paso así Creo que vas a ver 5, 6, 7, 8 Muy bueno No, no me mato No me mato No, no lo haría Yo sí lo haría Esto no es la imagen más sexy Pero de pronto a alguien le gusta el sonido Ese sí siento que va a ser rico A ver cómo suena No suena a nada Para si sabes que O sea, no es que sepan feo Sino que ya me estoy indigestando Este no me mato Pero no sabe mal Insisto Que nos vamos a traer Las empanadas con lechera ¿Qué vamos a cosas? ¿Qué empanadita? Métale el primer mordisco primero Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ah, para que vaya directo a la rosita Se daño la comida de hoy Parse O sea, ¿a usted no le pasa que tanto comida mierda? ¿Esa que no me está mierda? Sí, güey Espérate, espérate Uno, dos, tres No, usted tenía huevo para demás ¿Qué nos queda? Aguacate, compañera ¿Nos queda este? Pancito con agua Hagámoslo rápidamente Yo la verdad este lo he hecho Desayuno de muchas familias colombianas Sí Esto, tranquilo Sí Digamos que te ayuda a pasar el pan Aunque un pan mojado no me mata, ¿no? La verdad, de nada No siento que te mato Oiga, qué porquería A Eric, un pan mojado no le mata Pero le encanta Uy, ¿te fuiste con Nutella? ¿Va a ser con Nutella, no? Bueno, yo veo que Josa está súper alegrón Probando de todo Pero cuando venga esto se le va a salir todo ¿Cómo vamos a probar esto? No, este lo tenemos que eliminar Amigos, se elimina esta Hagamos la demostración de que no le entra la cuchara Ah, mira Así que está incomestible Incomestible Pero mañana va la mascarilla capilla Muchachos, yo los quiero invitar A que nos metamos el solvito A mostrarles que soy un varón A mostrarles lo que estoy hecho Papá, mamá Tu hijo es un troco Buen hablado Debes que lo salvo duro, 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 duro Oh, oh No lo, no lo creería No lo creería Bueno, eso fue todo por hoy Gracias No Amigos ¡Vamos, varones! La gente lleva 10 minutos esperando esto Wey, que acá se ha quedado el video Wey, que no nos dejes para despedirlo No se pasen las cosas Tengan la satina en la boca Y meten el sorbo de leche Cucharada en la boca La mantenemos ahí Sorbito Tres masticadas Y pasamos Vamos No lo miren, Joseph Solo eso Tres Dos Uno Inserción Por un momento Vamos Una porquería Ahuca, necesito agua No, no Pásatelo 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 Páseselo Joseph Páseselo Uno Dos Tres Un Dos Tres Por Valentino Ese usted es un hombre Ese es un man Ese es un señor Se midieron los Ay, yo sé que lo hice Es una broma Estoy seguro Por favor La olla Oye, aguanto el Joseph No, no, es que yo no Yo no como pescado, de verdad Nunca No me gusta el pescado Nunca como sushi Nada de eso No me gusta Pues la verdad es ridículo ¿Sabes? Porque yo como sushi piladelfia El piladelfia tiene queso ¿Por qué piensas tan horrible? Bueno amigos Acabamos Bueno familia Espero que les haya gustado muchísimo Este video Probamos muchas combinaciones Que nosotros pensábamos que eran broma O que no sabían tan bien Y saben que Pasan Y saben rico Tuvimos grandes sorpresas Grande sorpresa La del pollo con chocolate Fue una de ellas Yo pensé personalmente Que el pollo con chocolate Era mala idea La de sardina La de sardina Con nutella Pasable O la oreo con cuajada La polimata con leche No sabe mal Ajá Hay muchas Intentenlo en casa Dejen por favor en los comentarios La sardina Si no la intento ¿Cuál no faltó? Eso no Y cuál es la favorita Ah si Si ustedes quieren ver una segunda parte De probando combinaciones extrañas Déjenos que combinaciones tienen ustedes Que no sean muy comunes Y que sepan muy rico Y nosotros en el siguiente video La estaremos haciendo Por favor denle un like a este video Y compartanlo con todos sus amigos En todos los perfiles Les mandamos un abrazo enorme ¡Chao! ¡Chao!